Las autoridades ya se impresionan de ver cómo es que los sicarios ya no tienen ni un poco de respeto hacia el gobierno. El día viernes pasado les dieron una prueba más, la cual deja en claro que quien controla la seguridad en las fronteras ya no es nadie. Todo inició cuando por la frontera se disponía a pasar a una camioneta blanca marca GMC Línea Sierra con placas de Estados Unidos. Los agentes que cuidan la zona la vieron un poco sospechosa por lo que decidieron inspeccionarla. La sorpresa que se llevaron fue encontrar un arsenal dentro de ella que según informes también contenían rifles de asalto, equipo táctico y hasta lanzamisiles. Todo esto ocurrió en el municipio de Ojinaga, Chihuahua y las autoridades ya habían dado por detenido al sujeto que traía la camioneta y el arsenal en su poder, pero lo que ocurrió después nadie se lo esperaba, ni siquiera se lo imaginaban, ya que llegaron sus compañeros y lo rescataron. Imagínate, una escena en donde llegan con voys de sicarios en camionetas de reciente modelo y tomen la situación para poder salir con todo y escapar. Las movilizaciones que se hicieron por parte del ejército y la policía federal fueron intensas en todo el municipio, ya que dejaron en ridícula a las autoridades entrando hasta el puente donde tenían al detenido, amagar a los guardias y salir con todo en su poder. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita de arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente. Y no te pierdas ningún video de raza de la web.